Hola que tal mi gente por aquí Xeneco, señores recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright Vámonos con este chico peruano que me han recomendado muchísimo Este chico se llama Luis Manuel y ve a interpretar la canción Te Vas Vamos a ver que tal canta este chico, por lo que me han dicho es una cumbia Recuerda por favor antes de ver el video deja tu like y si gustas suscríbete al canal porque así me apoyas Vamos allá Ok señores, por ahí vimos la carita de Raúl Romero Para la gente que no saben, yo participé hace muchísimo tiempo en un programa de televisión en Perú llamado Desafío Sin Fronteras Y el que me buscó para eso fue Raúl Romero, así que le mando muchos saludos El desayuno a la cama, quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Regalándote flores, te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Óyeme, el chico canta muy bonito, se le escucha muy bien, me gusta mucho A mí me encanta la cumbia y no era fanático de la cumbia, pero sí como les digo lo aprendí en Perú y ahora la cumbia me encanta muchísimo Siento algo que deberían arreglar los que cantan cumbia y es tratar de no parecerse a los otros artistas ya conocidos Eso es un problemita que yo siempre he visto No sé si los peruanos notan eso, pero todos los cumbiamberos se parecen, todos Y deberían cambiar esa temática de poner la misma voz a toda la cumbia Yo creo que por eso la cumbia no ha tenido una evolución Ojo, la cumbia no deja de ser un ritmo que es bueno, que gusta, es bailable Pero debió tener una evolución y yo creo que es porque todos los que cantan cumbia se parecen Pero resaltando la voz de este chico me parece genial, tiene un timbre de voz bastante alto Y no me equivoco este brother viene siendo un tenor y me gusta su voz porque es muy potente Lo bueno de esto es que después de la voz muchos concursantes Hay orquestas que lo buscan, arman su propia orquesta Y es bueno porque le da mucha oportunidad a los artistas en Perú Quien te despertará con un beso por las mañanas Dime quien te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Y no mal recuerdo, esta canción es de el grupo 5 o los hermanos Yaipeng No recuerdo bien, pero sí he escuchado un poco la canción Pero no lo tengo claro, pero es muy buena esta canción Regalándote flores, te dice la primavera llegó Yo contigo hice el mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Qué buena esta canción señores Esta canción deberían agarrar a la par de artistas de República Dominicana Y volver a la bachata Eso sería genial Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Te le ve ahí que el jurado está gozando muchísimo Eva Jones, Mari Carmen Marie Todas esas personas están gozando con esta canción Algo que tiene la cumbia Los intérpretes que cantan estas canciones Tienen que durar con la voz allá arriba muchísimo Y eso hay que admirarlo Porque no todo el mundo mantiene una nota tan alta Yo me imagino que estos brothers en un concierto Donde cantan 10 y 15 canciones Yo me imagino que esa garganta al otro día está destruida Casi todas las cumbias son con la voz allá arriba señores Es increíble Vamos señores Chamaquito rompió Muy duro señores Muy duro Señores ustedes saben que por motivos de copyright No puedo dejar lo que dice el jurado Esto es prácticamente una opinión mía Me parece que el chico canta excelente Siempre mantuvo la nota ahí No hubo desafinación para mí Me gusta el timbre de voz de él Es muy bonito Simplemente el consejo que le doy es Que a los nuevos cumbiamberos Traten de cantar con una voz propia Con una voz diferente Para que así las personas tengan algo nuevo Este 2023 No te vayas por favor del video sin dejar tu like Suscríbete si gustas Así que ya tu chau No te vayas por favor del video sin dejar tu like No te vayas por favor del video sin dejar tu like